Cuando yo me meto a la interestatal, veo un policía atrás de mí y dije yo, ok, pues, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy buscando la dirección, tenía el GPS pegado en el screen y yo estaba checando todo eso. Cuando de repente me para el policía y simplemente me dice, te voy a parar porque estás manejando abajo de las under time fluence, del alcohol. Maribel Santander recuerda exactamente lo que pasó el 5 de julio de 2017. No olvide aquel día en el que dos alguaciles del condado de Barrow, Georgia, la detuvieron, le hicieron varias pruebas de DUI y la arrestaron sin ella saber exactamente por qué. El reporte policial indicó que la joven de 32 años se encontraba en estado de ebriedad y que habían dos latas de cerveza abiertas tiradas en el suelo del pasajero mientras estaba detenida en un puesto de gasolina ubicado en Winder. Pero eso no era verdad. De hecho, el 90% de lo que indicó el reporte fue falso. Yo le decía, ¿cómo yo tomada? O sea, ¿a qué se refiere? Me hicieron el test de pisar, todo eso, pero me hicieron un inhalador y me dijo, ok, tienes que jalarle y soplarle. Ok, yo lo hice como 7, 8 veces. De acuerdo con el relato de Santander, que llegó al país en 1998 desde México y es una beneficiaria del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, el oficial le pidió que bajara del auto y realizara las pruebas de alcoholemia. Yo estaba afuera, él solo me dijo que me esperara al lado de mi carro. Fue entonces cuando los oficiales se pusieron a hablar entre sí y confiscaron dos latas de cerveza que Santander tenía tiradas en el suelo del pasajero de una celebración de hace dos días atrás. Según el reporte, se trató de los alguaciles James Dose y otro de apellido Sucks, cuyo nombre principal no figura en el documento. Y estuvieron dialogando, hablando y no supe qué es lo que pasó, simplemente que él se llevó las latas vacías y las tiró. Luego de la repetición de las pruebas, Santander fue arrestada y llevada a la cárcel del condado de Barrow. Allí pensó que podría irse tras pagar su fianza, pero el oficial de turno le informó que sería entregada a las autoridades de inmigración. Sale y que no, cámbiate de nuevo, le digo yo, pero por qué, o tienes un hall de inmigración. Le dije, pero cómo, si yo tengo DACA, tengo todo eso, o sea, ¿qué es lo que yo hice malo? Santander fue entonces llevada al centro de detención de la ciudad de Atlanta, en donde estuvo detenida todo un año. Mientras estuvo allí, su DACA se expiró y la joven no pudo renovarlo dadas las circunstancias. Me tocó sufrir como ansiedad, depresión, que no comía, eso que, aunque yo me la pasaba leyendo, pero mi mente igual estaba enfocada en mis hijos, en cómo están sufriendo ellos, qué es lo que están pasando. Tras varios traspiés con sus primeros abogados, Santander le dijo a su mamá, Lucía Hernández, quien tuvo que hacerse cargo de sus nietos y luchar por su hija, que pidiera ayuda a la Alianza Latina para los Derechos Humanos de Georgia, quienes buscaron recursos legales en la organización Asians Americans Advancing Justice, para defender a Maribel ante lo injusto de su caso. Yo tengo una hija en el centro de Atlanta. Sus nuevos abogados confirmaron que, en efecto, el oficial Dose del condado de Barrow había falsificado las pruebas de DUI contra Santander. El agente fue destituido de su cargo. El oficial fue destituido de su puesto y hay cargos en su contra, porque ha hecho reclamaciones fraudulentas sobre otros individuos. Creo que esa investigación aún está en proceso, pero creo que es desafortunado que Maribel sufrió las consecuencias de sus actos y que esto la puso en riesgo de deportación. Santander fue entonces liberada el pasado 9 de junio. No obstante, para su representante legal, la joven pudo haber salido antes de prisión. Sus cargos fueron retirados en enero de este año. Sin embargo, ICE la mantuvo detenida hasta el 9 de junio. ICE pudo haberla soltado antes, pero falló en eso. En su lugar la mantuvo detenida y tuvimos que ir sobre todos estos obstáculos legales solo para que la soltaran. Es desafortunado que alguien que es beneficiaria de DACA y que tiene tres hijos estadounidenses se ha dejado en detención por un año. Es triste que haya sido olvidada por el sistema tanto tiempo en lugar de mirar su caso. Ahora en libertad, Santander tiene un largo camino por recoger. Recién volvió a solicitar su DACA y le toca empezar de nuevo, pues perdió su casa y sus bienes mientras estaba detenida. La joven trabaja diario en la construcción para levantar a sus hijos y ayudar a su madre. Y a pesar de lo complicado de su caso, Maribel aún sigue luchando por permanecer en el país y estar cerca de sus hijos. Desde Atlanta, Samantha Díaz, Mundo Hispánico.